El grupo de alumnos de la maestra Karen Douglas del taller de teatro del Instituto de Cultura de Mazatlán presentaron en una casona del Centro Histórico una serie de performances titulados Enlazados en la Oscuridad, con el que celebraron su fin de cursos. Enlazados en la Oscuridad convirtió una casona ubicada en la calle Carnaval 1708 en un laboratorio en el que los alumnos Giselle Rosas, Monserrat Torres, Anaí Deraz, Ángela Rodríguez, Olivia Tirado, Ana Urrea, Careli Ruiz, Michelle Moreno, Richard Pascual y Spirit Latam exploraron libremente sus emociones y experimentaron en la arquitectura del lugar. Se trató de un recorrido por los rincones tétricos e impresionantes de la sala y el patio del lugar, en donde se montaron alrededor de 10 piezas en las que el texto se vio combinado con otras disciplinas como la danza, el clown y la poesía. El experimento entregó a un abundante público interesantes escenas en las que destacó un día de campo en la que la protagonista vive un éxtasis con los colores y sabores que ahí se encontraban. Una chica convirtiéndose en otra frente al espejo, una búsqueda policiaca y el sufrimiento de una joven, atormentada por sus propios demonios mentales. Cuántas veces tienes, hasta llegar al punto máximo que obtienes en brazos. El experimento ot características es el brazo Chico'ta el Gordo No El El ¡Gracias! Al finalizar el último performance, la maestra Karen Douglas agradeció al dueño de la casa, al maestro Tobías Blanco y al Instituto de Cultura de Mazatlán por el apoyo para llevar a cabo su fin de cursos e invitó al público a convivir con los alumnos en un coctel y brindis que tenían preparado. Gracias.